Buenas tardes, buenos días a los colegas mexicanos que también nos acompañan. Vamos a continuar con el seminario, vamos a dedicarle esta segunda parte de la tarde a una línea de investigación que también es muy importante para el proyecto que estamos llevando a cabo, que tiene que ver con el teatro infantil y juvenil. Para ello tenemos a dos especialistas en la materia que están trabajando en esta línea. Voy a presentar en primer lugar a Mónica Ruiz, que todos la conocen porque ha estado preparando con mimo este seminario durante las últimas semanas. Ella es doctora en biología hispánica por la Universidad de Alicante y licenciada en ciencias religiosas por la Facultad de Biología San Vicente Ferrer de Valencia. En la actualidad es profesora en el Departamento de Innovación y Formación de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. Además es secretaria académica del Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti. Ha impartido conferencias en México, en Italia, en España y ha publicado más de una treintena de trabajos sobre el teatro mexicano, por ejemplo coordinando el monográfico Teatralidad Popular en México en 2006 junto a Beatriz Arrazil y también acerca de la labor pedagógica de los evangelizadores en la Nueva España del siglo XVI. Sus libros más importantes son, en este sentido, el Huevole Tattoli como discurso literario de 2009, Literatura y Moral en el México Virreinal de 2013 y América Latina y Europa, espacios compartidos en el teatro contemporáneo de 2005. En la actualidad tiene una nueva línea de investigación que está centrada en el teatro infantil y juvenil mexicano y creo que va a contarnos algunas de las conclusiones que está realizando en los últimos meses. Mónica, cuando quieras. Muchísimas gracias, Víctor. Yo pretendo presentaros una investigación incipiente que trata de acercarse al excelente teatro para niños y jóvenes que se está llevando a escena en estos momentos en México. En una primera fase de esta investigación me centré en cómo esta dramaturgia había recuperado las leyendas y los mitos prehispánicos y ahora en una segunda fase podemos decir que estoy intentando recopilar cómo se ha reinterpretado en este teatro el tema de la conquista y cómo se han presentado algunos de sus protagonistas como Cortés, Pizarro, Colón, Motezuma o Cautel. Esta investigación se ha centrado sobre todo en literatura dramática para niños y jóvenes escrito por mujeres porque es un estudio que se inscribe dentro de un proyecto de investigación que es el proyecto en el que se centra todo este seminario que es el titulado Construcción y reconstrucción del mundo precolombino y colonial en la escritura de mujeres en México dirigido por la profesora Carmen Alamián y Beatriz Arací. El teatro para niños y jóvenes no ha sido ajeno a esa recuperación de acontecimientos históricos de la que estamos hablando durante estos dos días de seminario. Yo creo que los dramas infantiles han sentido de igual modo esa inclinación de preocuparse y ocuparse por personajes de la historia de la conquista mexicana. En esta comunicación abordaré algunas obras, son muchas, pero me acercaré a algunas de ellas. El teatro para niños y jóvenes en México yo creo que goza de una gran salud. El diagnóstico es muy positivo, sobre todo en este siglo XXI. Hay algunos datos que corrobaron, por ejemplo, entre 1988 y 2010 se anunciaron en la cartelera de la Ciudad de México más de 250 títulos teatrales para niños y jóvenes de autoría local, sin incluir obras de creación colectiva realizadas por un grupo de compañía determinado. Estamos hablando de 140 dramaturgos diferentes, por ejemplo, un dato que es muy interesante. En 2014 se estrenaron 24 pastareras para niños en diferentes escenarios. Por tanto, yo creo que este teatro goza de muy buena salud. Sin embargo, creo que todavía son pocos los estudios dedicados a la exploración de dichos géneros. El trabajo más completo para mí sigue siendo la investigación del profesor Hugo Salcedo, que tuvimos la suerte de inaugurar este seminario. Su trabajo, el teatro para niños en México, aunque desde 2002 sigue siendo una obra de referencia. El trabajo de Josefina Brú, el teatro para niños y jóvenes en México. O muchos trabajos que se están presentando en Asitej, que está haciendo una labor excepcional en relación al teatro para niños y jóvenes, como el trabajo de García Santa María, Perspectivas de la dramaturgia en México de 2014. El teatro para niños en México, yo creo que podemos decir que tiene tres constantes. La primera línea sería la reinterpretación de la historia en México. Es decir, en lo que nos vamos a centrar son muchas las obras que se preocupan por la historia, que la reinterpretan, ya centrado por una parte en temas del mundo prehispánico, colonial, rescatando tradiciones orales y convirtiéndolas en hecho escénico. También otra de las líneas importantes son las historias de hadas, los magos, los hechiceros. Yo creo que esta temática siempre ha estado ahí porque realmente son adaptaciones de cuentos que todos conocemos. Son unos montajes muy interesantes. Una temática que está muy vinculada al teatro de títeres, que yo creo que tiene una gran tradición en México. Y una tercera línea que a mí me parece muy interesante, aunque se aleja del objetivo de este seminario, pero es muy interesante, que es esa temática que apunta hacia un cambio social. Tenemos obras que abordan el problema de la inmigración hacia Estados Unidos o, por ejemplo, del cambio climático. Cuando nos acercamos al teatro infantil y juvenil, a mí me gusta ubicarlo siempre a partir de esta frase de Sabina Berman. Cuando a ella le preguntan por qué escribía para niños, ella da una respuesta que a mí me parece perfecta para enmarcar lo que es esta dramaturgia que yo en ningún momento considero una dramaturgia menor, solamente porque el público sea menor de edad. Sabina Berman afirma, dice, escribo para niños porque me gustan los niños, aunque creo que es un terreno del teatro muy riesgoso. Hay algo que le aprendí a molir. Antes de estrenar, reunía a los hijos de sus actores y amigos. Les sentaba en la butaca y les pasaba la obra. Si capturaba su atención y lograba despertar sus emociones, sabía que había logrado crear algo vivo y se despreocupaba de lo que opinaban los críticos. La obra iría bien. La obra trascendía el lenguaje y tocaba directo sus sentidos. El corpus de obras trabajadas ha sido un poco un hándic en esta investigación porque es un corpus provisional que se va ampliando poco a poco y he de reconocer que he tenido la gran dificultad de los tirajes. Pueden ver en pantalla lo que es el corpus inicial de trabajo, formado en su mayoría, como he dicho, por mujeres dramaturgas. Y la gran complejidad, yo creo, de este corpus es que realmente a veces los tirajes son espectaculares. Por ejemplo, si hablamos del teatro infantil de Sabina Berman, que es una autora consagrada, no hay ningún problema. Es muy accesible conseguir sus obras, pero hay otras obras en las que los tirajes apenas rozan los mil ejemplares. Entonces, esto es un pequeño hándic que quizás se nos presente cuando nos acercamos a este tipo de teatro con el que tenemos que contar. Sin duda, la figura que sobresale y que se reinterpreta en la mayoría de las obras que hemos seleccionado ha sido la de Hernán Cortés. El retrato que se realiza de este personaje coincide mucho con un retrato que ya se ha mencionado en este seminario, que es una visión deformada y casi caricaturizada de Cortés. Es una reinterpretación desde el ángulo satírico, es una reinterpretación que podemos decir destaca la degradación del personaje de Cortés que se presenta en casi todas las obras como un héroe fracasado, ambicioso y movido por la ambición. Otro de los personajes que más destaca en la mayoría de estas obras es Moctezuma, también es retratado como un traidor cobarde y sin embargo se contrapone a estos dos héroes degradados la figura de Cautemo, que sí que es presentado como el gran héroe de todo el proceso de conquista. Hay otros personajes que a mí me ha sorprendido su ausencia, por ejemplo, la Malinche, con la importancia que tiene en la literatura dramática, canónica, podríamos decir. Yo no he encontrado ninguna obra que se centre en esta protagonista y la verdad que animo si alguien de los que nos están siguiendo por YouTube conoce alguna obra de este tipo de teatro que esté protagonizada por la Malinche o que haya referencias interesantes, pues yo agradecería que después por YouTube, en el chat de YouTube o que me la hagan llegar porque, como os digo, es un corpus que se va ampliando y me parece muy interesante poder aportar alguna obra que se centre en un personaje como la Malinche. En esta trayectoria, en este recorrido, pues yo creo que se hace necesario empezar por la obra de Carmen Basurto porque sin duda alguna es un precedente del Teatro Infantil Juvenil en México. Es un teatro escolar confeccionado en verso que atendía fechas conmemorativas y que gozó de una notable fama. Por ejemplo, yo creo que los grandes tirajes de sus obras constatan este hecho. Por ejemplo, este volumen que fue el que yo pude conseguir, el Teatro Infantil, la primera edición es de 1929. Sin embargo, esta que yo pude conseguir de 1992 es la cuarta reimpresión de la decimosegunda edición. Por tanto, esos tirajes no constantan el éxito de estas obras y la gran difusión. Tiene muchas órbitas interesantes. Yo en alguna ocasión he hablado de la de Reyes Aztecas que hace una visión muy interesante sobre el Panteón de Reyes. Pero en este caso, a mí me gustaría destacar la de El grito de la independencia. Es un pasaje histórico en cinco cuadros protagonizado por el espíritu de la historia, algunos indios mexicas, Hernán Cortés y algunos españoles, Hidalgo, el gran sacedor de Mexili. En esta pieza comienza hablando de la fundación de Desnotizlan, de Huitzilopochtli, pero en el acto tercero introduce ya lo que son los protagonistas de la conquista. En primer lugar, el espíritu de la historia nos presenta a Moctezuma. Como ya he comentado, este retrato coincide con esa degradación del personaje que destaca por su cobardía y por su humillación. Podemos leer en la pieza que dice Los que fueron belicosos indios mexicanos, por mala suerte, en una época fueron gobernados por un rey cobarde llamado Moctezuma II y sucumbió el pueblo a Zeca, pues en lugar de enfrentarse el monarca ante los invasores, los recibió como adioses. Van a presenciar ustedes lo que pasó en el suelo de la Gran Tenochtitla. Nos habla un poco de la actitud de Moctezuma y luego ya interviene Hernán Cortés y algunos españoles. Como os digo, lo que destaca es esa avaricia y ese afán por la riqueza. Aparece afirmando Desde remotas regiones del otro lado del mar venimos en pos de esta tierra bella y singular. Vamos a pedir a estos indios de Tezmorena que nos permitan vivir en esta tierra buena. Cuando los indios les hablan de las riquezas, Cortés y los españoles responden Qué esperanza que yo deje las riquezas que aquí veo y ahora mejor que nunca se despierta mi deseo para descubrir tesoros, los que supongo ha de haber ocultos en esta tierra. Y seguro que han de ser de incomparable valer. Frente a estas figuras de Cortés y de Moctezuma como héroes completamente degradado, se nos presenta y emerge la figura de Cautemo. Cautemo frente a esta actitud es el gran héroe y afirma en un parlamento interesante, dice Imposible que yo os deje mancillar la dignidad de mi pueblo. Soy cautemo y con gran ferocidad hasta el último momento defenderé mi ciudad. Mi fiero y altivo rostro, conquistadores, mirad, deteneos un momento en mi presencia temblar. La obra sigue y, como os digo, sigue existiendo en este papel relevante de verdadero héroe de la conquista de Cautemo. Dice, fue el monarca azteca de la sangre brava al que le quemaron los morenos pies para que dijera dónde se encontraba el tesoro oculto que tanto anhelaba descubrir entonces Hernán Cortés. Continúa la obra y es muy interesado porque finalmente dice Cautemo fue en realidad el único mexical que no venció a Hernán Cortés. Pasamos rápidamente a otra de las autoras que considero fundamental en este recorrido que vamos a poder contar con ella en breve a la que va a intervenir en este seminario a partir de las seis y media. Patricia Lucía Ávila Díaz tiene una obra que me parece un volumen esencial El teatro para jóvenes actores en el que hay piezas muy interesantes como El nacimiento de Huichilopo y El pájaro Q en las que hace una reinterpretación del pasado histórico excepcional porque no solamente esta autora cuida la parte textual sino que incluso cuida la parte escénica. Los personajes salen bailando con danzas prehispánicas las madres se dirigen a los hijos con el lenguaje de los huevos de la tolia y me parece muy interesante pero me centraré en una pastorela puesto que hemos hablado de la vitalidad de las pastorelas en este teatro infantil y juvenil en su pastorela El diablo en el nuevo mundo. La pastorela sin diablo no es pastorela y en esta tenemos cuatro Achamonco, Satana, Lucifer y Mefisto y en esa perfección en esa reinterpretación que hace incluye a Hernán Cortés, Fray Tomás, una azteca rubia que a mí me pareció interesantísimo cuando leí la obra que yo creo que vale la pena y que luego ya nos cuente la anécdota de por qué incluye una azteca rubia y en general la obra cumple con todos los mecanismos establecidos para este tipo de piezas cuyo desenlace sigue siendo el triunfo del bien sobre el mal. Es en el acto segundo cuando aparece la figura de Hernán Cortés mientras Los Ángeles y San Miguel dialogan y yo creo que es muy interesante porque su presencia sirve para que en la pastorela se pueda también introducir el tema del destino azteca frente al libre albedrío del catolicismo. Cortés, como ya he dicho aparece retratado como un personaje degradado, únicamente interesado por el oro afirma en un momento recojan el oro para fundirlo y enviar el quinto del tesoro a la envictísima real majestad Carlos I de España dueño de las colonias del Nuevo Mundo y las Filipinas y Austria el oro que reste que se reparta entre mí y los españoles según la manera servicio y calidad de cada uno que también sea una expedición para descubrir islas de la Marte y sus ricas en oro y perlas y piedras preciosas y especiería donde hay muchos secretos y cosas admirables a lo que en una interesante salida un soldado le recuerda señor, os recuerdo que debemos evangelizar a los indios porque nos lo bautizamos para dentro de ocho días que es Navidad y Cortés dice sí, sí, claro llama a Fray Tomás esa conquista espiritual está presente y justifica un poco Cortés no se olvida de su justificación espiritual y entonces Fray Tomás un poco introduce este tema del libro albedrío y le contesta a Cortés rotundamente yo no bautizo a nadie que no conozca la doctrina cristiana inocentes, indios, criaturitas que sufren bajo los terribles maltratos que vuestra ambición les causa yo les he de proteger la palabra de Cristo se da con amor y no con la espada es muy interesante porque no solamente aparece Cortés no solamente aparece en algunos personajes sino que incluso el parlamento de otros personajes como los ángeles de la pastorela le sirve la autora para introducir otros protagonistas no tanto de la conquista pero si de un periodo inmediatamente posterior como algunos evangelizadores algunos frailes por ejemplo mientras que los pastores están en escena con los reyes en la adoración Fray Tomás bendice a los indígenas los ángeles se agrupan detrás de San Miguel quien saca la espada porque los demonios están luchando a lo que un ángel contesta en esa lucha entre los demonios le dice tendrán su merecido los han de vencer los hombres que prediquen la palabra del niño Jesús como Fray Bartolomé de las Casas quien denuncia la injusticia y otro de los ángeles contesta o como Fray Bernadino de Sahún quien proclamará las noticias de la gran cultura mexicana me parece una pieza excepcional en la que recoge como he dicho todos los elementos de la pastorela y va introduciendo yo creo que de forma con un gran potencial didáctico todos estos personajes en el tono propio de la pastorela que contribuyen yo creo a ser una obra muy didáctica cuando hablamos de teatro juvenil infantil y de personajes de la conquista yo creo que no podemos dejar de mencionar una obra que en este sentido es referente es la de Cortés y Pizarro despiadados del dramaturgo de Puebla Ricardo Pérez Cuit es una obra que ganó el primer premio en el séptimo concurso de teatro para adolescentes de la SOGEN en 1995 y es interesante porque como digo es una obra que yo creo que tiene un gran didactismo porque sintetiza todos los aspectos de los conquistadores aborda tanto la figura de Cortés y Pizarro aunque se centra un poco más en el personaje en el conquistador mexicano es muy interesante como digo porque muestra una imagen poliédrica de Cortés es muy interesante porque nos aborda no solamente ese retrato de su avaricia y de su persecución del oro que es lo esencial pero también aborda sus hazañas bélicas aborda su relación con Carlos V por ejemplo sus abusos con los indios hay una breve mención a su relación con la Malinche que en otras obras no existe habla de su mujer Catalina habla de sus traiciones incluso hay referencias a sus cartas de relación me parece que esta obra evidentemente con el título el subtítulo que tiene pues el retrato sigue en la línea de esos héroes movidos por la avaricia pero el cariz que le da a la imagen yo creo que es muy completo por eso creo que tiene un gran potencial y un gran un gran didactismo esta obra si queremos por ejemplo implementarla en un aula como como ese binomio ¿no? de historia de teatro que sirve un poco para enseñar y con ese afán didáctico la obra la trama es muy sencilla se centra en algún museo de historia está protagonizada por Hernán Cortés por Francisco Pizarro y un joven estudiante con un nombre muy simbólico Fernando y Francisco que se queda encerrado en el museo y mientras encontraremos incluso danzas de monos y cristianos santiagos es muy muy interesante en un primer momento Cortés se presenta ante Pizarro ellos dialogan lo dice nací en Medellín soy el gran gobernador de la nueva España señor de Cuernavaca Valle de Juaca soy el conquistador de México y los infinitos títulos y condecoraciones reconocen Díbalo es interesante porque Pizarro en un primer momento pues le dice que sus hazañas fueron un poco acicate para las suyas y que le reconoce que él fue rico y famoso antes que él y los protagonistas tienen ambos dos baúles en el que van sacando objetos que le sirven para evocar aspectos de su historia cuando Pizarro le pregunta a Cortés qué es lo que tiene y le dice con tono muy solemne es la raíz de la ceiba en que colgué a Cautemo o tal vez un madero de las naves que quemé en la Villa Rica de la Vera Cruz para que la tripulación no regresara no espera es tal vez un pedazo de cruz o el talón de una barrica de pólvora y Pizarro ya empieza a caricaturizar al personaje y le dice no me cuentes historias este pedazo de madero es un trofeo de tu derrota recuerdas es un tronco de ceiba en donde lloraste es la noche triste en Popotla el ejército mexica te había hecho pedazo empieza a recordarle también todos sus fracasos que contribuyen a ese retrato del que estamos hablando y Pizarro poco a poco en la obra va recordando esos hazaños de Cortés antihéroicas que perfilan ese retrato de antihéroes dice hiciste polvo a los dioses y atravesaste con lanza sangrienta cuanto indio podías arrasaste con las pirámides dice no obstante después de ser contrahecho y sifilítico te confundieron con la serpiente emplumada en el blanco y barbado que te sacó al saqueaste te nos titlan saca una belleza algo y dice ordenaste sin piedad cristiana la matanza hecha yuluda y la del imperio ártica ahora es Pizarro en el que va como digo recordando todas esas hazañas que sirven para terminar de perdir ante todas estas acusaciones Cortés va defendiéndose entonces es muy interesante en esta intervención porque dice nunca hice nada sin pedir a unencia de nuestro potentísimo rey el viptísimo emperador católico don Carlos V a quien escribí cartas de relación informándole mis épicas es decir él va contraponiendo e intenta seguir con su retrato de oro por ejemplo entonces alude a ese oficio de relator de la conquista a través de sus relaciones que me parece interesante a mitad de la obra hay un desdoblamiento muy potente Cortés en un momento asume la actitud de Carlos V y Pizarro la del obispo de las casas y de ese modo nos introduce también con otros dos protagonistas esenciales en ese periodo posterior de la conquista Cortés como Carlos V pregunta a las casas qué pasa con las noticias qué pasa con la encomienda de los indios qué sucede con ellos quiere saber todo lo que pasa y Pizarro en ese desdoblamiento como las casas pues le va contestando el atropello que se hace a los indios el maltrato que se le da etcétera en un momento de la obra Pizarro vuelve a desdoblarse Pizarro vuelve a hablar con Cortés y entonces hablan de sus relaciones con varias mujeres entonces Pizarro le dice tú jugaste bien con la máscara y Cortés le dice y con esa máscara me esposé con la luna cual yo haqué llamada Marina y Pizarro dice yo me esposé a mi amedísima luna inca llamada Aquila hecha carne y espíritu en Francisca la hermana de Atahualpa con quien procreamos hijos de la nueva raza algo que Cortés argumenta de Marina de Tabasco nació mi hijo Martín algo que me da también esa creación de una nueva raza a partir de su relación con la malicia voy muy rápido ya porque voy justo de tiempo simplemente al final de la escena se evoca la muerte de Pizarro y al final ya de la obra se quedan en escena solamente Hernán Cortés y Fernando Francisco Cortés le dice me gusta rescatar esta parte porque yo creo que enroca muy bien con nuestro seminario ese binomio de historia de teatro Cortés le dice al adolescente Hernando Francisco no le demas a la historia muchacho la historia para que viva debe sangrar la historia sangra por eso muerto aún vivo y me desangro a lo que el adolescente que ha protagonizado la obra le dice ¿por qué estás triste? por su amigo haciendo referencia a la muerte de Pizarro que se acaba de ver en escena y Cortés le recuerda la única noche triste de mi vida fue la noche en que soñé que conquistaba un imperio y lo perdía ya se marcha Cortés a lo que Fernando Francisco le contesta ¿dónde vas señor? y dice a depositar mis restos a la iglesia de Jesús de Nazareno en el centro histórico de la ciudad de México que yo fundí como os digo es un retrato muy interesante el que hace bueno y otra obra que no me da tiempo a verla pero que también os recomiendo es la de Miguel Ángel Tenorio el día que Javier se puso Águila porque se refiere a la historia de México en un recorrido también muy interesante que va desde el pasado mítico de Atlán hasta la fundación de Teno Stiltran pasando por varios elementos y hay algunas referencias a recortes muy interesantes bueno termino simplemente así de forma rápida os he querido presentar como he comentado una investigación pues relativamente iniciática incipiente ¿no? un primer intento de recopilar unas obras yo creo que hay que leer muchas obras a veces malas ¿no? para encontrar buenas hay mucho trabajo por hacer en este sentido por ejemplo qué mitos de la conquista presentan qué versión cuáles son las fuentes qué sacralizaciones y desacralizaciones hacen no solamente de estos mitos de la conquista sino de de las recuperaciones del pasado prehispánico que me parecen muy interesantes cómo ha sido la recepción de estas obras cómo ha sido su puesta en escena pero bueno yo esto ya creo que lo dejaremos para el próximo seminario muchas gracias muchísimas gracias Mónica por este excelente repaso y panorámica de de tu investigación seguro que después tenemos algunos minutos para compartir y para abrir el debate así que voy a pasar la palabra directamente al compañero colega Sebastián Miras un gusto saludarte Sebastián también él es doctor por la Universidad de Alicante dedicó su tesis a la obra narrativa de Felisberto Hernández sobre el que además ha publicado el libro Las inversiones míticas de Felisberto Hernández en el año 2017 su actividad investigadora se ha centrado en el ámbito de la literatura hispanoamericana y la didáctica de la lengua y la literatura y actualmente es profesor asociado en el departamento de innovación y formación didáctica de la Universidad de Alicante y creo que en su charla va a continuar con alguno de los o alguno algún ejemplo concreto además sobre qué tal cobal de la panorámica que ha hecho la doctora así que Sebastián cuando quieras en esta panorámica gracias gracias Víctor por la presentación y a ver cómo sale esto sobre todo a ver cómo sale esto por por YouTube porque bueno esto está sacando el sonido y la imagen y y me temo que el ordenador no está preparado para para manejar estas multitareas digo yo culpando a la máquina y no asumiendo la 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 incompetencia propia bueno por supuesto agradecer a a Mónica y a Beatriz por la organización y y de paso por permitirme estar aquí contando un poquito esto a sugerencia también de Beatriz y bueno vamos a ver cómo cómo resulta lo que tenéis ahí lo que va a acompañar esta esta comunicación son unas imágenes unas representaciones principalmente de Quetzalcóatl de de Tezcatlipoca de hay algunos dioses de la de la lluvia del pulque son más que nada un acompañamiento están sacadas de principalmente del del Códice Borgia pero también hay alguna del 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 de la 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 del 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 Códice Florentino bueno me voy a referir a una obra de teatro escrita por Carmen de la Fuente la la poeta dramaturga y ensayista autora entre entre otras de de las obras teatrales Neruda en mi corazón y Nesahualcóyo nos ocuparemos sin embargo de Resurrección de Quetzalcóatl una obra dirigida al público juvenil veremos por qué que narra un episodio del mito de Quetzalcóatl aquel en que una de sus manifestaciones terrenales uno de los sacerdotes investidos de de sus dotes divinas atraviesa un ciclo de caída y redención hasta finalmente ocupar un lugar simbólico en ese itinerario celestial en esa marcha en el firmamento que realizan Quetzalcóatl y su doble su gemelo Solot la obra de Carmen de la Fuente busca interpelar al público juvenil y presentar el mito a través de algunos de sus hitos introduciendo además una representación ritual ceremonial con ese con el juego de pelota donde las potencias divinas enfrentadas se disputan el futuro de esa de esa tula que en este caso sería posible identificar al parecer con la tula de Hidalgo que también gobernó Topil y con el que el protagonista Wemak quizás se pueda confundir o tienen muchos muchos rasgos en común pero más importante todavía se disputan el propio destino del sacerdote Quetzalcoatl y la propia fatalidad del mito es decir la transfiguración del héroe en la estrella vespertina y matutina Venus los elementos entonces que podríamos distinguir en la obra como aquellos que posibilitan calificarla de obra dirigida al público juvenil son creo principalmente tres como decía una es la vocación de hacer partícipe al público en la trama mecanismo que se emplea de forma paradigmática al comienzo de la obra el primero de los personajes que intervienen Solotus se dirige a los niños a los jóvenes y tiene un parlamento que tendrá solo un equivalente a lo largo de la obra menor en este caso porque en el comienzo se trata de una escena como tal dice dicen que soy hermano del Sol su gemelo su náhuatl su doble por eso me ven vestido de rojo a ver piensen que otra cosa es roja en esos términos se dirige al público lo que hace realmente en ese parlamento inicial en esa primera escena es introducir el mito la obra propiamente dicha que comenzará en la en la segunda escena otro de esos elementos decía tiene que ver con la propia explicación del mito o mejor dicho de las faltas en que incurre el personaje principal de las dos caídas que sufre Wemag o Topol sin esas faltas que comete una de ellas víctima de la de la de la astucia del antagonista de Quetzalcóatl y enemigo del pueblo tolteca Tezcatlipoca supone una simple corrupción en manos de la bebida tan importante en esta mitología prehispánica pero quizás más difícil de justificar por eso tal vez el hecho de esta corrupción y por supuesto el episodio de incesto que se incorpora al mito en muchas de sus versiones no se enarve tan solo el renacimiento que supone el triunfo de la virtud del sacerdote y forma parte de los hechos relatados no ocurre así con la segunda caída en desgracia del héroe de 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 Wemac ahora sí una falta que puede ser comprendida de manera quizás más simple que porque se trata de la avaricia pero volvemos a estas a estas faltas más adelante el tercero de los elementos que proponía para entender esta resurrección de Quetzalcóatl como literatura juvenil es cierta reducción en las ambigüedades de los personajes concretamente de las divinidades sea el propio Quetzalcóatl que interviene como Bosenov sea Tezcatlipoca que en verdad no tiene parlamento en la obra sea de Tlaloc que es presentado como el señor de la lluvia o sea el gemelo Zolotl la conducta de las divinidades no presenta titubeos no hay debilidad alguna en la persecución de sus fines su excelencia o vileza se mantiene lineal el único personaje que contraviene esta norma es aquel donde debe poder apreciarse la capacidad de renacer para cumplir el destino del mito y es el sacerdote rey Dios Wemack dejando tras esta breve caracterización de la obra como literatura juvenil entiendo que su valor didáctico proviene por un lado por supuesto de la posibilidad de acercar al público juvenil un episodio de tanta relevancia en los mitos prehispánicos mesoamericanos incluso de la organización de la importancia de algunos ritos ceremonias tan emparentados con la propia narración del mito como es el juego de pelota o los hitos que son propios del mito de Quetzalcóatl aún con sus variaciones dentro de las múltiples leyendas de ese corpus me refiero a la caída en desgracia por una falta como el vicio el deterioro que provoca el paso del tiempo el abandono de la ciudad de Tula la recuperación de la virtud de la peregrinación el renacimiento final para cumplir el ciclo de Venus y también su resurrección perdón ahora en la en la voz maya para Quetzalcóatl la divinidad Kukunká o puede ser también la fundación de una nueva gran urbe posterior a ese renacimiento pero al mismo tiempo digo la obra creo que tiene la capacidad de mostrar por la misma ausencia quizás de complejidad argumental el funcionamiento del mito y el juego ahora como conceptos de mayor abstracción quiero decir desligados de aquello que es propio de una narración específica no es posible por supuesto discutir aquí pormenorizadamente los aspectos del mito o del juego que podrían verificarse en la obra pero si cabría dar cuenta de algunos de ellos son elementos sobre los que si bien no existe consenso han sido abordados por muchos de los que han teorizado sobre el mito resumidamente por ejemplo podríamos encontrar en la obra que dedicó Hans Lumenberg el trabajo del mito que son la simultaneidad la identidad latente la argumentación circular el retorno de lo mismo relacionado a su vez con la repetición y con la reglamentación que es propia del juego y del rito y por último el aislamiento de la realidad bueno a esto hay que sumar otro aspecto de importancia y es la intervención de la fantasía mítica en el sentido que le otorga Geoffrey Kirk como dislocación de las relaciones es decir como una manera impredecible en que se comportan los objetos este punto tiene un fuerte vínculo con un aspecto muy discutido en el mito que es su carácter explicativo la justificación o no de una causalidad y finalmente su entrega o no a lo arbitrario y voy a hacer aquí una pausa de 5 segundos para cerrar la puerta porque están a punto de entrar mis hijos Northrop Frye el crítico canadiense dijo hace ya unos cuantos años en 1963 que en definitiva lo que podía desprenderse del estudio de estas categorías es no solo esencial para la crítica literaria sino para el estudio de la estructura general de una sociedad y en buena medida esto se ha hecho claro con el símbolo de Quetzalcóatl con esa cosmogonía agrícola de la serpiente emplumada como una proyección metafórica que se ha vinculado con la construcción identitaria mexicana es un mito que en resurrección de Quetzalcóatl se nos presenta bajo la forma de aquello que el propio Frye llamó mito sin desplazar en el que se muestran dos mundos discordantes uno de ellos deseable y otro indeseable aquel que sobrevendría precisamente con la victoria de los de los traloques en el juego de pelota y la ocupación por parte de los chichimecas un escenario que no es otra cosa que la conquista de Tezcatlipoca manifestación de lo indeseable de lo temible pero me referí también al rito es sabido que muchas corrientes antropológicas ubicaron al rito como precedente al mito ocupando así un lugar preeminente y hacia donde había que dirigirse para explicar el mito de forma paradigmática esto ocurrió en la escuela antropológica británica con Jane L. Harrison Jane Fraser etcétera el juego de pelota que se describe en la obra de Carmen de la Fuente ubicado en el centro mismo de la obra es precisamente el ritual en el que se han observado de los componentes fundamentales del mito de Quetzalcóatl y en la propia obra hay una breve descripción de las metáforas que incorpora ese ritual un bregonero que así se llama en la obra que ordena las acciones del público del público que asiste al juego anuncia pueblo de Tula señores invitados el juego de la vida y de la muerte va a comenzar y poco después agrega el campo es el cielo la pelota es el sol y hay que pasarla por el anillo de la piedra como el sol atraviesa lo más alto a la mitad del día se han realizado algunas interpretaciones que identifican dentro de esa simbólica astronómica al aro por donde pasa la pelota con el sol la pelota con Venus la cancha donde se juega con la tierra bueno etcétera etcétera y una lucha entre los entre los gemelos dioses positivos divinidades del inframundo como se cuenta en el popolo esa lucha se describe también en Resurrección de Quetzalcóatl que termina con la victoria de Huemac gracias a la ayuda de Zolotl en verdad se introduce directamente un engaño puesto que es el mismo Zolotl bajo la forma de la pelota que es Venus ¿no? quien permite el triunfo de Huemac es el momento más coral de la obra en la que además del pregonero y los dos servidores del rey que son Tochi y Miski intervienen hasta tres voces del pueblo junto a participaciones en forma conjunta de todo de ese público y algunas acotaciones que señalan momentos de bullicio ante los lances de juego podríamos entender entonces que el rito del juego de pelota supone una síntesis del mito y por supuesto también de la obra es esa batalla que gana Huemac Quetzalcoatl describiendo a su vez el Zolotl transfigurado en pelota el viaje de resurrección del astro matutino o expertino decía antes que no existía ambigüedad en el comportamiento de las divinidades no la hay en Zolotl el gemelo de Quetzalcoatl tampoco en Tlaloc identificado como el dios de la lluvia lo que sí existe en la obra y en esta mitología es la negociación negociación entre el rey sacerdote y las divinidades que lo instigan a modificar su conducta a recuperar las virtudes de la juventud y a su vez un reproche del propio rey de Huemac hacia las divinidades por no cumplir sus expectativas de riqueza cuando su victoria es recompensada con aquello que en realidad el pueblo necesitaba que era la germinación del maíz pero también existe el engaño el que sirve para lograr la victoria en el juego y entonces el empeño de los dioses es doble por un lado satisfacer las urgencias del pueblo que los venera pero por otro cumplir el propio destino de Quetzalcoatl que es el de verificar la resurrección de la divinidad mayor en verdad se crea una especie de paradoja en tanto se persigue el cumplimiento de un destino que ya está determinado o si se quiere se busca la perpetuidad de un ciclo Leszek Kolakowski el filósofo polaco mencionaba tres motivos por los cuales es preciso que el mito perviva en las sociedades el primero es nuestra necesidad de comprobar que el mundo empírico es significativo encontrar significado de las cosas luego la confianza en que los valores humanos poseen cierta fortaleza y el tercero el requerimiento decía de experimentar cierta continuidad es lo que cumple fatalmente Wemag al incendiarse en el horizonte unirse al ciclo de Venus y reaparecer como Kukulcán para formar un nuevo reino en Oriente en Chichen Itza son entonces forzosas las etapas que atraviesa Wemag en la obra es precisa su embriaguez derivada del engaño de Tezcatlipoca podríamos pensar siguiendo las versiones como una transgresión que inicia el camino desde la muerte al renacimiento hay que recordar que las deidades consagradas al pulque eran muy numerosas y que su ingesta estaba relacionada con un ciclo de declive y rejuvenecimiento este punto de la transgresión que también daría para muchos ya que no solo está presente en muchísimas mitologías sino que el quebrantamiento de las reglas que ordenan el mundo parece algo indispensable para el desarrollo propio del mito por tanto creo que es un acierto que la obra no informe acerca de los orígenes del sacerdote Wemag o narra su esplendor y no refuerce la transgresión al ubicarla en el mismo comienzo hacía un tiempo resalta lo decisivo de esa caída y a la vez ayuda a difuminar la ubicación temporal que es otro de los requisitos del mito del mito como concepto quiero decir Enrique Florescano explicaba que muerte y resurrección son dos motivos centrales en la comodidad mesoamericana entre otras cosas por tratarse de una cosmogonía agrícola lo que hace Wemag como sucede también a Topolzin es imitar al dios imitar un ciclo que incluye también la infracción el deterioro y que conduce finalmente a cumplir su propio destino como mediador entre dos realidades entre la realidad divina y la terrestre muchas gracias por tu minucioso análisis del mito de la obra que nos has presentado bueno creo que vamos justitos de tiempo pero sí que me gustaría que os conectarais los dos y por supuesto abrimos también el mit a los investigadores del proyecto que quieran participar y recibimos algunas preguntas que apunten hacia estas líneas tan sugerentes que estáis abriendo me han resultado muy muy interesantes algunas de las cuestiones que habéis comentado como el teatro el teatro infantil y juvenil puede ser también y enlazando con lo que comentaba antes Beatriz Alací y las compañías del mes anterior puede ser un importante generador de identidades sobre la reescritura de todos estos personajes y y del motivo de la conquista que nos que nos reúne hoy aquí con sus peligros pero también como acabas de demostrar Sebastián con sus aciertos porque quizá podemos caer en la tentación de presentar personajes a veces con ese marchano infantil a veces un poco acartonados y estamos hablando de personajes y de mitos muy complejos pero también como has demostrado pues existen autores y dramaturgas y dramaturgos que tienen una formación muy intensa en estos mitos y puede ser también una fuente muy positiva para trasladar pues estas leyendas a un público infantil y juvenil en este caso y no sé si está Beatriz que creo que está atenta al al chat de Facebook Te comento Víctor pregunta para para Mónica de las obras que has comentado en la comunicación cuál nos recomendarías para el aula y cómo podríamos integrarla en un programa de secundaria en España Bueno pues como he comentado depende para primario sin duda recomendaría la pastorila porque parece interesantísima pero sin duda alguna para secundaria recomendaría la de Pérez Cuid la de Cortés y Pizarro porque es una obra un poco más elaborada y sobre todo porque yo creo como he comentado que nos ofrece una imagen poliédrica de Cortés o sea no solamente se centra en ese retrato deformado caricaturesco de la avaricia y de y de y de lo que hemos visto en otras obras sino que yo creo que Pérez Cuid en esta obra abre un poco la reinterpretación y incluye otros elementos que yo creo que enriquecen como la relación con la Malinche como su su papel como relator de la historia a través de las relaciones su relación con los indios o por ejemplo también aparece yo no lo he mencionado su relación con Catalina si la asesinó o si no la asesinó entonces me parece muy interesante para secundaria sin duda utilizarla de Pérez Cuid ¿dónde encajaría en el programa de secundaria? pues lamentablemente la historia y la literatura espanamericana tenemos casi una presencia nula en los currículum es que hablamos del currículum de secundaria pero bueno como tema transversal yo creo que se puede incluir en cualquiera las asignaturas tanto de cuarto que sí que en cuarto de la ESO sí que donde tenemos esa presencia aunque es mínima todavía se conserva en el currículum de literatura espanamericana y historia espanamericana en cuarto de la ESO entonces yo sí que recomendaría quizá las otras que he comentado son más tanto la de la de Carmen Basurto como la de Patricia era más para un nivel inferior quizá para primaria y sin duda alguna yo recomendaría la de Pérez Cuid para un nivel de secundaria bueno preguntan también ¿cómo podemos pensar al espectador infantil? quizá la pregunta es un poco general pero podemos reflexionar también sobre eso ¿no? yo creo que la obra que planteaba Sebastián Miras pues es una obra más para adolescentes que sean capaces de comprender la historia es una historia compleja pero muy interesante en cambio otras obras pues serían más para un público de primaria ¿no? no sé cómo lo veis hablo yo comento un momentito Mónica sí a mí me parece me parece muy curioso el comienzo cómo se dirige este personaje de Solot a los niños a la audiencia parece es un registro bastante infantil con algunas preguntas de si del color bueno porque yo también soy fuego unas explicaciones y sin embargo claro la historia es muy muy compleja es muy compleja y justamente yo creo que eso que decía claro la propia conducta de las divinidades también es muy compleja y quizá bastante más ambigua de como se plantea ahí incluso el propio comportamiento de este rey sacerdote pero a pesar de eso yo creo que debe resignar en ese sentido algunas complejidades porque ya la historia la historia de por sí ya tiene bastante con el mito de por sí ¿no? presentar eso pero sí es curioso cómo comienza cómo comienza en ese tono en ese registro para contar una cosa que sí definitivamente es para un público juvenil ¿sí? por supuesto bueno yo en ese sentido ¿no? de cómo comienza en el público infantil a mí me gusta mucho esa frase ¿no? que comentaba Sabina Berman ¿no? y aquí como en España del IBEX también lo decía pensar en una literatura infantil y juvenil no quiere decir que es una literatura menor ¿no? yo creo que el público infantil también es un público exigente como decía Sabina Berman o sea es muy interesante ¿no? eso que decía Molier ¿no? que sus obras para adultos primero se estrenaba con los hijos de sus actores y si se daban la vuelta y empezaban a tirarse entre ellos pues ya sabía que la obra no tenía gancho ¿no? entonces yo creo que el público infantil pues sí que en la mayoría de los que sí es un público exigente ¿no? y sí que hay que pensar en eso yo creo que reivindicó un poco la idea de Sabina Berman que no es una dramaturgia menor ¿no? porque el público sea menor de edad ¿no? pero claro que es difícil ¿no? un poco ver dónde localizamos y la actitud que va a tener ese público porque bueno cada niño cada adolescente pues puede tener una percepción diferente ¿puedo aprovechar Víctor para hacer otra pregunta por supuesto Víctor Agacil pues estaba yo pensando en esto que comentabais del currículum de secundaria o del currículum incluso de primaria y pensaba en el mito que nos mostraba Sebas y en la caída que todos tenemos o sea todos tenemos nuestro nuestro momento Wemag avaricioso nuestro Wemag embriagado ¿verdad? y finalmente tenemos la oportunidad de de mejorarlo entonces quizá valores éticos puede ser el espacio no solo de esta sino de otras obras de literatura hispanoamericana ¿verdad? de piezas teatrales y de otras obras no sé cómo lo veis bueno si yo o sea como he dicho yo también pienso que la transversalidad que tienen las obras se hace presente en cualquier asignatura o sea en valores éticos incluso en filosofía a nivel de bachillerato y evidentemente para los primeros niveles no porque no tienen ni siquiera la perspectiva de la conquista todavía no se aborda hasta tercero en historia yo creo que evidentemente estamos dirigiendo un TFM en el profesor José Rovira y yo en la universidad que estamos hemos hecho una encuesta para ver qué conocimientos tienen de personajes como Colón o la conquista sexto de primaria y los resultados son catastróficos o sea pues un 85% no sabe quién es Cortés estoy hablando de alumnos españoles de sexto de primaria con lo cual me refiero se tenía que tener niveles avanzado pero claro que al ser un tema transversal yo creo que lo podemos incluir es una opción o en religión para los que dicen religión vamos pero que sí yo creo que puede tener cabida en muchas áreas pero yo creo que es una caída necesaria como les digo desde la universidad de Alicante estamos dirigiendo algunas investigaciones con estudios cuantitativos en el que los alumnos españoles es decir que sexto de primaria no es científico porque no sepa quién es Cortés o sea demuestra un poco el vacío que hay en el currículum de primaria que se intenta suplir de manera muy escueta en secundaria pues sí que reivindicar un poco el teatro la literatura la historia escoora en general y bueno pues en eso estamos con eso con eso